En el asunto de la deuda del Estado de Chihuahua, tenemos una condicionante particular que no se nos debe ir de la mente. El sexenio del 2010 al 2016, encabezado por César Duarte, endeudó al Estado desde los 12 mil millones de pesos que había dejado ya considerablemente en elevación el gobierno de José Reyes Baeza Terrazas, a un nivel de 50 mil millones de pesos prácticamente, poquito menos. Y el tema cuando tú enfrentas deuda y la cultura mexicana con la complejidad de la deuda externa, quizá latinoamericana en general, pero la mexicana en particular, pues siempre tenemos estas nociones de que no deberíamos endeudarnos. Incluso lo vimos con el gobierno federal este constante argumento del presidente López Obrador de decir no nos estamos endeudando. Cuando es falso, sí se están endeudando. ¿Por qué? Porque se requieren recursos para el flujo y se ejercen colocaciones de deuda, de sustitución, de refinanciamiento. Los gobiernos federales en las naciones normalmente tienden a tener una posición mucho más flexible para ejercer esa capacidad de deuda. Los gobiernos subnacionales, como los estados o los municipios, están más constreñidos. Simplemente un gobierno federal puede conseguir deuda externa, el gobierno estatal no puede conseguir esa deuda externa. Entonces, ahí la limitante. Pero bueno, más importante el tema es, bueno, ¿la deuda es buena o es mala? Yo creo que la deuda es simplemente otra mecánica de flujo que puede permitir un desarrollo. El asunto es cómo se utiliza. Si elevamos la deuda en 38 mil millones de pesos en el sexenio este de 2010 a 2016 y no tenemos hoy en día resultados de exuberancia, productividad, de una capacitación impresionante a nuestros desarrollos educativos. Digo, ya estamos hablando de prácticamente 12 años. Ya hubiera graduado, por ejemplo, un niño que hubiese entrado a la primaria en 2010 y ahorita estuviera graduando de la preparatoria y podría ya contener resultados de una inversión fuerte en un mecanismo de educación que hubiera cambiado la fase del estado de Chihuahua. Bueno, pues eso no ocurrió y lo cierto es que seguimos igual o peor cuando se hacen las evaluaciones educativas, cuando se hace una perspectiva cualitativa platicando con profesores universitarios o con patrones que contratan a estos egresados de la educación media superior, ya sea prepa o técnica o incluso de la universidad, las altas deficiencias con las que salen egresados nuestros alumnos. Entonces, al contrario de haber mejorado el sistema educativo como un ejemplo, pues simple y sencillamente no ha habido ninguna evolución y probablemente una involución en ciertas métricas. Por otro lado, en la materia de seguridad, ciertamente se bajaron los índices de inseguridad que teníamos en 2008 a 2012 y bajaron tremendamente en un momento dado y han vuelto a subir y sin embargo se focalizan en ciertos temas, pues aunque ya hay acusaciones de extorsión, en ciertos temas más vinculados a cuestiones de narcotráfico. El punto es que no se ha resuelto el problema. En materia de salud, al contrario de haber visto una evolución, lo cierto es que la pandemia de COVID-19 nos ha mostrado lo involucionado que hemos hecho al sistema de salud de nuestro país y al sistema nutrimental de los mexicanos y a la cuestión cultural alrededor de la prevención. Para nada nos ha ido bien con la pandemia, Chihuahua no es la excepción y obviamente tampoco hay luces de que se haya invertido algo al respecto. Entonces, en esa lógica, el gasto de deuda de todo ese sexenio fue pues completamente negligente. Por otro lado, encontraríamos el sexenio de Javier Duarte, de Javier Corral, perdón, entre 2016 y 2000, que ni siquiera fue sexenio, fue quinquenio, en 2021, en donde se hacen renegociaciones importantes y se acusa, sí hace obra pública, pero todo al último, todo hecho bolas. Bueno, a mi gusto creo que no es tanto culpa y no me interesa exculpar a ese gobernador, pero no es tanto culpa de su gestión, sino porque las renegociaciones llevaron tiempo, fue hasta la mitad del término gubernamental que pudo haber ejercido gasto. Y luego se atravesó la pandemia y eso ralentizó las cosas. En fin, más allá de esas explicaciones lógicas o no, lo cierto es que las renegociaciones se dieron también a tener un tema de ciclos que comentaba en el programa de televisión que cito. En el sexenio de César Duarte, el ciclo económico fue expandiéndose. A reserva de 2013 que hubo un bache, pero que de cualquier forma para la economía chihuahuense, en particular la juarense, seguimos en ciclo de expansión después de la recesión de 2009. Entonces, eso implicaba que hubiera tasas crecientes. Cada endeudamiento que se fue realizando año con año llevó de la mano una posición de más caras tasas. Y hay un resumen de tasas que expone el Congreso, bueno, más bien el Ejecutivo Estatal para el Congreso, en donde precisamente destacan la movilidad de estas tasas para los efectos de destacar el costo alto que tienen comprometido. Para empezar, son tasas variables. Y esto mismo lleva a que conforme suban la tasa de referencia del Banco de México, suben porque están basadas en TIE, ¿no? Y entonces esto pues hace que sean más caras. No son carísimas como una tarjeta de crédito TIE más 50 puntos, una tarjeta cara. Son TIE más uno o dos puntos porcentuales, pero bueno, pues finalmente son recursos públicos que podrían ser utilizados en otra forma que pagar deuda. El asunto es que si se utilizaban, si se hubieran utilizado de manera eficiente en su momento, quizá hubiera generado el desarrollo suficiente para ya subsanar la deuda y a la vez tener otros recursos frescos disponibles, pero no fue así. El punto es que las renegociaciones del sexenio o el quinquenio de Javier Corral, en su caso, lograron disminuir costos. El asunto es que no fueron completos. Al final del día, entre 2016 y 2021, no fue hasta 2020 que bajara la tasa y las renegociaciones se habían logrado en la primer parte del quinquenio. Por lo tanto, lo que se haya rescatado de mejores tasas, pues ocurrió hacia 2019 y ya 2020 se ejercieron, cuando quizá debió haberse vuelto a renegociar con los costos inherentes correspondientes, pero a tasas que pudieron haber bajado 4%. Que de cualquier forma, al ser tasas variables, no hubieran beneficiado mucho ahora que empiezan las tasas de nuevo. Pero el tema que me lleva ahorita es el llamamiento de deuda o la solicitud de deuda del gobierno estatal, en donde dice vamos a renegociar mejor. Bueno, pueden ser unos genios financieros, pero lo cierto es que el ciclo económico está a una posición de expansión, con una inflación bastante marcada y que esto conllevó al Banco Central a elevar las tasas ahorita hasta 5.50 y probablemente para el próximo año estemos cerrando en 6%. Y quizá todavía tengamos que hacer un esfuerzo extraordinario si la inflación se propaga y continúa, porque eso llevaría la necesidad de subir más la tasa. Y entonces obviamente encarecería la deuda del Estado y la nueva deuda contractualizada. Entonces renegociar no significa que va a haber mejores tasas y eso es un tema sensible que en su caso tendría que analizar el gobierno del Estado que si se logra el excedente presupuestario que yo planteé en la parte de impuestos por las proyecciones económicas y por salario mínimo elevado y las renegociaciones salariales inherentes al resto de los agentes económicos que no tienen un salario mínimo, pues lo cierto es que pudieran evaluarse la posibilidad de subsanar parte de la deuda para disminuir el costo financiero, si es que no van a saber cómo gastar ese dinero en gasto productivo. Pero el punto concreto con la deuda es que se está llamando a más deuda que en un ciclo de alza de tasas de interés del Banco de México, pues simple y sencillamente a mi criterio va a destinarse a un futuro de mayor costo. Será muy difícil realmente renegociar. El llamamiento, la solicitud de deuda es en parte para el presupuesto 2022, pero también con permisibilidad para que se renegocie esa deuda durante el año 2022 y entonces tendrán que ser muy asertivos y acelerados para antes de que Banco de México siga subiendo la tasa y probablemente en enero vuelvan a subirla, reaccione el gobierno del Estado con sus renegociaciones. Veremos que evoluciona.